¡Suscríbete al canal! La gente cuando ve este tipo de peleas y que los muchachos están dejando todo en el octágono, definitivamente ese calor se va, pero por los aires. Vamos rápidamente, atacando con todo, zorro. Así es, ahí ya lo tiene en una posición importante, aunque mira, ahí está tratando de hacer una guardia que le llaman Rubergar, es una guardia con la que está controlándolo con su pierna sobre su cabeza, y desde esa posición él puede buscar hacer un sweep o un cambio de posición, hacer una palanca al brazo, hacer un triángulo, es una muy buena posición para neutralizar el ataque del oponente que te está golpeando, Figueroa. ¿Cómo es esa situación, zorro? ¿Cómo se llega a presentar? Mira, por ejemplo, ahí puedes ver, tiene su pie izquierdo sobre la nuca de su adversario, entonces él no puede levantarse y al no tener distancia no lo puede golpear, no tiene distancia para darle un buen golpe contundente, y ahí él lo está tratando, como yo lo veo, veo que está tratando de preparar su brazo para meterle una barra, para meterle un triángulo, ahí está bajando un poco ya su guardia, ya está en la guardia normal, que es la guardia cruzada, y pues defendiéndose bien, porque a pesar de que está arriba su oponente, no ha podido conectar un buen golpe certero, tratando de hacerlo, pero no lo ha conseguido. Y ahí se va complicando ya la situación para que lo pueda hacer, vemos rápidamente cómo con la pierna derecha lo tiene de esa manera, alcanza a levantarse su oponente, rápido intenta dar, de izquierda, de derecha, sin embargo, al momento de que se va arrastrando, se comienza a complicar la situación, va de nueva cuenta, de derecha, deja el rostro completamente descubierto, ahí pueden entrar tranquilamente muchos más, zorro. Fíjate, ahí está intentando hacer un sometimiento al cuello, pero estaba en una posición muy difícil, y se escapó. Sí, fíjate que está descubriendo mucho su posición, pero su oponente no se ha percatado, Figueroa, no se ha percatado que le están descuidando mucho ahí la parte de la cara, y donde lo puede conectar fácil y de una manera muy efectiva, pero no ha aprovechado esa situación, y pues su oponente que está en el piso, aprovechando para mantenerlo un poquito a raya, y que no pueda hacer buenos golpes. De nueva cuenta, intentando levantarse, sin embargo, no sale de la misma posición. Ahora sí, intenta conectar uno directo al rostro, otra vez es imposible darle de esa forma, va, lo toma por la parte del cuello, parece que ahí lo puede someter, ya aplicó bien la forma para poder apretar más, pero se va a zafar. Intentó hacer una guillotina, el problema ahí es que tenía un brazo atravesado, tenía un brazo por dentro, no tenía la posición adecuada, y era difícil que lograra terminarlo con esa técnica, y pues vemos lo mismo de la pelea, el compañero ahí buscando controlar con sus piernas, su oponente ahorita lo acaba de azotar, vemos que el peleador que está a ras de lona hace un triángulo por la espalda para seguirlo manteniendo en control, y que no tenga una buena posición para castigar, ya dieron los golpes ahí de los 10 rounds, los últimos 10 segundos del round, y vamos a ver qué más hacen estos peleadores, aunque los he visto en realidad... Un poquito más tranquilos, tranquilos, creo que esta sería la forma correcta para poder describir este primer asalto, se fueron Jean-Pierre Jacob, es la máxima autoridad del día de hoy, como en las ocasiones anteriores que habíamos platicado ya al respecto de Sergio Palacios, pues el día de hoy, Jean-Pierre, y aquí está, la belleza que no puede faltar dentro del deporte de las artes marciales mixtas, y vemos claramente, pues como la gente comienza a desear, que haya más chicas así, como la repetición de lo que vivimos ya al momento de cerrar esta pelea. Esa técnica que él estaba intentando hacer, la quiso hacer, pero está muy por fuera, como si puedes ver, es como si ya se le estuviera saliendo, él tendría que estar un poco más abajo y tratar de girarlo para meterlo en una mejor posición, pero el peleador pues estuvo intentando más que todo mantener la raya porque desde un principio se fue al piso, y creo que no era la posición que él quería, él viene de una academia de Guanajuato, que se especializa más en lo que es el Muay Thai, de hecho podemos ver su short muy al estilo del box tailandés, entonces es lo que quiere, me imagino yo, que es estar de pie, el que vemos con el short más corto, el que trae el short más largo, pues él va un poquito más al estilo de MMA, y ahí lo vemos, mira, como te lo acababa de comentar. ¡Bien, buen derribe! Que acabamos de ver que estaba conectando, alcanza cerro, de nueva cuenta se van hacia la parte del suelo, vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Así es, vemos la repetición del primer round prácticamente, Roberto. Es muy complicado, zorro, poder levantar la pierna, hasta la parte del cuello y poner presión, lo levanta. Ahí está intentando cerrar un triángulo, lo que te comentaba, desde esa posición puedes hacer un triángulo, puedes hacer una barra, fíjate que más que lo complicado es también que seas muy flexible para hacer esa wall. Y la fuerza. Ahí apenas te lo iba a comentar, tenía una muy mala posición de defensa, puedes checar que las piernas del peleador están rectas en la lona, están, está volviendo, al parecer trae un corte, trae un corte el peleador, trae un corte, van a revisarlo. En la parte del hombro izquierdo, es donde lo trae. Aquí no, en la cabeza, así es, así, aquí también, al parecer trae una, por un lado de la oreja, trae algún corte por ahí, lo que le está provocando un sangrado muy intenso y lo que acaba de hacer John Pierre es pedir la asistencia, que el doctor lo evalúe, a ver si puede seguir. Yo creo más que todo, Roberto, es por la situación de las orejas famosas, llamadas de coliflor, creo que se le reventó una oreja por ahí y ese es el sangrado que él tiene. Vamos a, ahí está una toma de un poquito más de cerca, ya atendido por el cuerpo médico. Vamos a ver si el equipo de producción tiene el momento donde se da ese golpe. Yo creo que fue cuando levanta la pierna, que en realidad es donde alcanza a conectar y comienza el sangrado. Fíjate que cuando ya tiene las orejas así... Ahí va, ahí vamos a verlo, que es cuando alcanza a dar y comienza este derrame. Ahí fue cuando ya lo detuvieron. Ahí ya lo está deteniendo. Yo creo más que un golpe fue algún tallón que se dio Roberto y se reventó la oreja. Pero Zorro, es impresionante lo que puede hacer un tallón entonces. Sí, lo que pasa es que como él ya tiene las orejas... Ahí fue donde comenzó. Él ya tiene las orejas de coliflor, Roberto, cuando las tienes así se revienta muy fácilmente. Y pues mira, vamos a ver, repitiendo la misma dosis del primer round, el peleador buscando llevarlo al suelo, el otro oponente pues tratando solamente de defender y pues bueno, el peleador... Ojalá que esto no sea un punto de desconcentración. Así es, el peleador de combate... Mira, está tratando de hacer un triángulo, solo que pues lo está haciendo por el lado equivocado. Alcanza a conectar golpes también. Pero lo hizo al revés, Roberto. Al tiempo de cerrar los pies sobre el cuello, cerró el candado con la pierna equivocada. Lo hizo al revés, por eso no lo pudo terminar. Y a pesar de eso, Zorro, de que no lo aplique de una forma correcta, también aprovechó los últimos segundos para conectar dos golpes al rostro. Que eso también puede ser a beneficio de él, de donde desconcentra a tu rival. Empiezas a atacarlo, comienzas a sentirse presionado y más adelante lo puedes llevar. Otra vez repite la situación. Cuando ya se ven aprietos, lo levanta para azotarlo de espalda y que lo alcance a soltar. Sin embargo, ninguna de las dos ocasiones que lo ha intentado han sido a su favor. Vemos que está conectando golpes directo al costado derecho. No puede hacer absolutamente nada. Se vuelve a levantar, ya hace esa patada que no alcanza a dar de una forma correcta. No le alcanza a conectar. Se queda de una forma retadora. Uno que está en el suelo. Lo toma de la pierna izquierda. Vamos a ver qué puede hacer. Lo detiene a la derecha. Patada directo al rostro. Aquijada. No le alcanza a conectar bien. Alcanza a resbalarse y se levantan. Ambos dos están de pie de nueva cuenta. La gente comienza a gritar en el gimnasio Nebolión, en este primer evento. La primera edición de Zorro, lo más fuerte es bien el golpe. Lo tomó por la parte del cuello. Ahí va a buscar la guillotina. Si logra meter ese brazo, si logra meter ese brazo, ahí puede lograr la guillotina. Mira, ya está empezando otra vez a sangrar, Roberto. Ahí vemos cómo trae muy lastimada su oreja. Y pues su oponente buscando, buscando hacer la guillotina. Creo que tiene buena posición. Creo que está dormido. ¿Dormido? ¿Dormido? Creo que está dormido, Roberto. No se ha repercatado el referee. Está dormido. Y el tiene muy de cerca. Está dormido. No, ya está golpeando. Daba la impresión que estaba dormido, Roberto. Pues sí. Mira, estaba prácticamente. Está perdido. Sí, sí, estaba semi dormido porque aún estaba tirando golpes, pero ya estaba desconectado, Roberto. Ahí está. Reaccionó bien. El referee bien. El accionar por parte de Jampier. Hay que reconocerlo, Zorro, porque aparentemente nosotros, con una toma cerrada, ya veíamos que los ojos estaban completamente cerrados. Ya aparentaba que estaba dormido. Sin embargo, el referee a pocos centímetros alcanza a percatar que no era así, que todavía tenía un poco de vida. Y al final, como debe de ser, que no quede ninguna duda del triunfo que se lleva. Dos minutos con 38 segundos del segundo round. Vía guillotina. El vencedor de esta pelea de Irapuato, Guanajuato, Cristian Israel Morales. El vencedor de Irapuato, 90 abone象. De ochrís. todas las zonas